En línea con la comunidad, de inmediato tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas. ¿Cuáles son los números? Si se encuentra en Venezuela, 12-335-7876. Si se encuentra en Miami, 305-507-4756. Y si se encuentra en Panamá, 507-838-7674. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cree usted que es prudente abrir todas las playas de Miami en este momento? Allí entonces le esperamos a ustedes. Porque, ¿qué sucede? En estos momentos existe un gran debate entre las autoridades locales, puesto que existe esa ansiedad para la reapertura de esta fuente de turismo. Tenemos una llamada de inmediato. Bienvenido, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Su nombre, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Raúl. Desde Estero, Florida. Y tuve la oportunidad también de hablar. Pues yo pienso que sí. Hay que abrir las playas. Hay que abrir las playas. Hay que abrir todos los centros. Yo pienso que es responsabilidad individual de cada una de las personas de tomar esa responsabilidad para tratar de evitar los contagios. Pero no podemos... Hay que abrir la economía. No podemos cerrar más el país. Y yo pienso que incluso está aumentando los índices de violencia, el abuso infantil, por la misma presión que tiene la sociedad de estar internando en las casas. Yo pienso que es más fácil contagiarse el virus en un centro comercial que en una playa donde hay cientos y cientos de metros de playa donde podemos distanciarnos bien para evitar que se contagien. Yo pienso que hay que vencer ese virus. Tenemos que hacernos la idea de que tenemos que convivir con el virus, pero que tenemos que tomar responsabilidad individual. Esa es mi opinión. Espero muy buenas noches. Lo sigo viendo por las redes sociales. Muchísimas gracias. Valoramos su opinión y coincido con usted en relación a que creo que existe menos probabilidad de contagio dentro de la playa. Siempre y cuando exista también esa responsabilidad individual de que acudamos en grupos controlados, menos de 6 o 10 personas, con la distancia prudente entre los demás grupos y también no quizás perder un poco el control ante lo que puede ser las celebraciones que se puedan llevar a cabo. Es inherente la necesidad también de la reapertura económica porque hemos visto que son meses que muchas familias no están percibiendo ni un centavo acá en Estados Unidos. Se trata de una balanza en la cual hay que establecer el equilibrio. Para conocer más la opinión y ponerle más peso a ese equilibrio, tenemos otra llamada. Bienvenido. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Su nombre, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Raúl Casanova. Raúl, cuéntanos. ¿Estás de acuerdo con la reapertura de playas? No. ¿Por qué? Que resulta que todavía hay que esperar que el virus pase. No podemos arriesgarnos entre nosotros mismos a pesar de que llevemos mascarillas a las playas. Debemos tener conciencia y esperar un poco más. Así es. Parte de la opinión, creo que es un debate compartido y también depende de la ubicación y la perspectiva desde donde lo analicemos. Como integrantes de familias numerosas, creo que es necesario también poder abrirle el espacio de esparcimiento a todas las personas que se encuentran en estos momentos sometidas a una extrema cuarentena extendida por semanas y sin esperanzas todavía. Incluso se habla también, se solicita la reapertura de los hoteles porque es necesaria la reactivación de las distintas fuentes de empleo para el turismo. Tenemos otra llamada. Bienvenido, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Y su nombre, por favor. Gabriel Olivares. Gabriel, cuéntanos. Bueno, no sé, estamos como en tres y dos porque si hablan las playas la gente se enferma, pero si no, la gente se queda en su casa y se vuelve loca. Entonces, no sabemos qué puede pasar si hablan las playas, puede ser peor. Muchísimas gracias. Valoramos mucho su opinión. Entiendan que se trata de un tema álgido al cual es necesario también que ustedes se comuniquen con los oficiales electos que representan su jurisdicción. Gracias. 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 Tenemos una última llamada para el día de hoy. Bienvenido, buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Venezuela, Caracas, Venezuela. Oh, wow. Bienvenido, le escuchamos su opinión. Bueno, el problema no es la playa, el problema es el comportamiento de las personas. Sí. Entonces, las playas pueden ser abiertas siempre y cuando las personas cumplan con las normativas. Del cumplimiento individual y de los deberes de cada quien para que se cumplan también los derechos de las personas. Exactamente, claro que sí. Muchísimas gracias por la llamada. Saluda a todos nuestros hermanos venezolanos que en estos momentos se acortan las distancias con esta comunicación. Muchísimas gracias. Tuvimos un problema técnico en estos momentos por el sistema de comunicación. Recuerden que estamos en televisión en vivo y esto sucede siempre. Amigas y amigos, nos despedimos por el día de hoy. Esperemos que este fin de semana no se desconecten de la señal de EBTV porque vamos a estar muy atentos a todos los acontecimientos noticiosos que se desarrollan. No solamente en el sur de Florida, en el estado de Florida, en Estados Unidos y donde quiera que se encuentre un venezolano. Hasta la próxima, amigas y amigos. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Metro by T-Mobile. Gracias por ver el video.